Partido con mayor militancia. Vamos a escuchar a continuación palabras del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello Rondón, en compañía del gobernador de Estado Falcón. Estamos en vivo directo para Venezolana de Televisión. El partido se ha lanzado a las calles en una jornada de carnetización que va a servir no solamente para el registro, sino para la organización. Una vez consumada la victoria del próximo mes de marzo, ¿de qué va a servir esta jornada de carnetización? ¿Cómo va a colaborar en la organización del partido y en las tareas postelectorales que tendrá el mayor partido de Latinoamérica? Mira, el presidente Nicolás Maduro nos dio una introducción. Además, el país debe recordar que es el presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Nos dio una introducción en el Congreso de nuestro partido que debíamos ir a un proceso de carnetización, arrancar los días 17 y 18. Ayer fue una movilización extraordinaria. De verdad, uno tiene que sentirse orgulloso del Partido Socialista Unido de Venezuela, de sus mujeres, de sus hombres, de los brigadistas que están, de la juventud. Mira, hay una cantidad impresionante de personas de alguna edad avanzada sacando su carnet. Una cantidad impresionante de jóvenes, de mujeres, sobre todo de mujeres, sacándose el carnet. Ayer, con alguna falla, se comenzó como todo proceso. Ya hoy, solventadas casi todas estas fallas, la impresión del carnet es sumamente rápido, da los datos, inmediatamente sale. Es importante que el país sepa que esto no termina hoy. No, no, esto es un proceso continuo, un proceso continuo. El Partido Socialista Unido de Venezuela tiene millones, somos millones a una sola voz, millones de militantes en toda Venezuela que tienen que sacarse el carnet. Pero además, debemos informar, cualquier joven, muchacho, joven de la OVE, por ejemplo, que tenga 15 años, a partir de los 15 años, como establece nuestro estatuto, nuestro reglamento, puede sacarse el carnet y ser militante del Partido Socialista Unido de Venezuela. Además, es muy, muy importante, muy, muy importante, que cada uno de nosotros con ese carnet se incorpore a las actividades de asamblea, de las UVC que se están haciendo en este momento, porque ustedes saben perfectamente que el carnet tiene un código QR que permite allí obtener alguna información, la información precisa del militante, de la militante, de ubicación, dónde vota, pero además, esto luego se va cargando en la página del partido, porque yo voy a poder acceder a la página del partido y voy a cargar mis datos. Por ejemplo, nosotros vamos a poder saber cuántos militantes, enfermeros o enfermeros hay en el Partido Socialista Unido de Venezuela y dónde están. Cuántos médicos, cuántas médicas, cuántos ingenieros, ingenieros, educadores, bomberos, gente de la milicia, obreros, pescadores, campesinos, estudiantes, lo vamos a poder saber y dónde están ubicados. Decimos esto porque es una estructura organizativa extraordinaria. ¿Qué es lo que estamos haciendo, en verdad, con el carnet de nuestro partido? Es darle un poco más de científicación, si el término es adecuado, al uso de la militancia política. Nosotros vamos a poder, por ejemplo, elecciones del 22 de abril. Ustedes saben que nosotros tenemos 13.682 VCH en toda Venezuela. Cada centro electoral corresponde a una VCH y cada VCH corresponde a un centro electoral. Hoy, por ejemplo, en asamblea de VCH, estaban palmando todo el territorio, todo el territorio que le corresponde a las VCH, a las distintas VCH, sobre el mapa para ver hasta dónde están organizaciones como los CLAS, las comunas, los movimientos sociales que sumen al movimiento revolucionario. ¿De cara a qué? De cara a las elecciones del 22 de abril. Pero además, nosotros con el código QR vamos a poder llamar a la gente, pasar, pasa por el kiosco. Es chequeado y ya uno sabe qué va a votar. Y en tiempo real nosotros podemos saber cuánta gente se está moviendo en una VCH, en una parroquia, en un municipio, en una ciudad capital o en un estado, o en toda Venezuela. Y nos permitirá, Víctor Clar, el centro de educación tal que está en tal lado, la gente no se está moviendo, porque uno lo va a poder chequear por el punto rojo y los códigos QR. Y inmediatamente Víctor Clar aquí tomará las acciones, y digo Víctor Clar, pero puede ser en cualquier estado de Venezuela, tomará las acciones para la movilización de la gente. Pero además de eso, además de eso, los militantes, las militantes conscientes, como han sido los del Partido Socialista Unido de Venezuela siempre, vamos a poder ejecutar funciones propias. Por ejemplo, yo habito en una comunidad, soy de una VCH, pero yo sé que hay una persona que no, que debería haber recibido la pensión y no la ha recibido. Yo la reporto, yo la reporto directamente y esa persona es atendida por las misiones socialistas de la revolución. Ahí hay en una, por ejemplo, por ejemplo, en un sitio del CDI que debe estar funcionando, no está funcionando, yo lo puedo reportar, igual desde nuestro carnet. Es un poderosísimo instrumento, no solo para ganar elecciones, sino para hacer una revolución. La materialización de la democracia participa y protagónica, la que hablaba de Comandante Chávez, materialización de la democracia participa y protagónica, un avance. Claro, el pueblo va a participar y los militantes, mujeres y hombres del Partido Socialista Unido de Venezuela directamente, es la participación protagónica. Pero les voy a decir algo además. Póngase que usted no es militante del Partido Socialista Unido de Venezuela en este momento. Eso no importa. Usted quiere ser militante, vaya al centro donde se está sacando el carnet y ahí usted se registra y queda de una vez aceptado como militante del Partido Socialista Unido de Venezuela y se le entrega su carnet, su carnet que lo identifica como, ¿qué? Como un compañero para hacer la revolución. Aquí nosotros tenemos la cara de Bolívar, la cara de Chávez, el PSUV, los ojitos de Hugo Chávez. ¿Dónde estén los ojitos de Hugo Chávez? Para llamar ahí los chavistas. Y el 22 de diciembre para llevarnos, para acá, a votar por Nicolás Maduro para la presidencia de la República. ¿Cuántas personas estiman que van a carnetizar? Mira, era el primer día, nosotros notamos el sistema un poco lento, inclusive hubo sitios, yo estuve en la Plaza Bolívar de Caracas y comenzamos a las 12 y media, 12 y media, y la cola llegaba de la Plaza Bolívar, teníamos como 500 personas de las, compañeros, abuelos y personas con discapacidad sentadas, como 500, y la cola llegaba a la Plaza del Venezuelano. El que no conoce Caracas, a lo mejor dirá dónde queda la Plaza del Venezuelano. El que la conoce sabe que por lo menos había tres o cuatro cuadras de gente esperando para sacarse su carnet. Hoy eso ha ido mejorando, ya nosotros hoy, solo hoy, habíamos duplicado la cifra de ayer. ¿Cuánto tiempo vamos a estar? Yo no te puedo dar la cifra exactamente en este momento, pero ¿cuánto tiempo vamos a tardar los necesarios para que todos los venezolanos y las venezolanas puedan tener su carnet? Es un proceso continuo, esto no es un proceso de un día o de dos días, al contrario. Cuando comparamos lo que nosotros estamos haciendo en estos dos días, por ejemplo, si a nosotros nos tocara validar el Partido Socialista Unido de Venezuela, lo hubiéramos hecho en tres horas el día de ayer, en tres horitas nada más, solo. Y el pueblo salió voluntario. ¿Cuándo lo anuncié yo? Yo lo anuncié el día viernes. Esto fue una decisión ya final, el día viernes, en rueda de prensa, lo anunciamos y el pueblo se desbordó en las calles. En todos los centros de Venezuela hay gente en las calles, gente movilizada y además gente preguntando ¿cómo hago para sacarme el carnet? No se desespere. Si usted no se lo puede sacar hoy, tenga la seguridad que se lo va a sacar durante la semana. Luego vamos a ir a instalar las mesas en las casas del partido de toda Venezuela. Todos los 335 municipios de Venezuela van a tener máquinas trabajando durante un tiempo estimado para que los venezolanos y las venezolanas puedan sacar su carnet. Unas elecciones presidenciales para el 22 de abril, ¿cómo se ve el escenario de no participar entonces en la mesa de la Unidad Democrática? ¿Cómo se está preparando el PSU? Nosotros nos estamos preparando para ganar, para ganar. Nosotros el 22 de abril vamos a ganar. Si la derecha participa o no participa, me voy a decir que ellos han cometido muchos errores. Históricamente cometen errores en otras cosas. Si tú, como tú eres muy jovencita, pero en el 2005 ellos decidieron no participar en las elecciones parlamentarias. Se retiraron. ¿Cuál fue el resultado? Las fuerzas revolucionarias obtuvimos una mayoría absoluta en la Asamblea Nacional. Luego hubo asaltadores de talanquera como Ismael García y otros que se fueron. Pero de ahí, de 165 diputados, todos eran del chavismo, porque ellos decidieron retirarse. Nosotros participamos. Ahora, llamamos a la constituyente, no participaron. Uno pudiera decir, si no participaron, ¿cómo es que van a participar en unas elecciones de gobernadores convocadas por esa constituyente? Participaron en las elecciones de gobernadores. Perdieron. Les dimos una apela en la mayoría de las gobernaciones de Venezuela, pero no solo en la mayoría, sino en el voto nacional fue contundente. Luego, la Asamblea Nacional Constituyente llama a elecciones municipales. Sorpresa, decidieron no participar. Los mismos que participaron, un mes antes decidieron no participar. Cosa de loco, pero esa es la oposición. Llegamos a esas elecciones, 308 alcaldías para las fuerzas revolucionarias. Se llama elecciones presidenciales y ahí están. Un sí, pero no. Vamos, no vamos, me quieren, no me quieren. Nosotros no sabemos. Lo único que nosotros sabemos es que el candidato a la revolución se llama Nicolás Maduro y el 22 de abril debemos ganar las elecciones de la constituyente municipales. Vaya o no vaya la derecha. Cien millones por gusto. Hay las palabras entonces del primer vicepresidente del Partido Sostenido de Venezuela, también el gobernador del estado Falcón, Víctor Clark, quien sacó su carnet el día de hoy. Se encuentra presente. ¿Cómo se prepara Falcón de cara a este proceso de carnetización y de cara a las próximas elecciones, gobernador? Bueno, sí, el día de hoy, domingo 18 de febrero, hemos tenido una jornada que podemos informar al país, del estado Falcón, en los 25 municipios, nuestras 732 VCH han realizado todas sus asambleas. Para nosotros avanzar en la tarea también de esta red de articulación que desde el partido estamos integrando al liderazgo de calle, de nuestra VCH, de nuestra comunidad y ya las 732 asambleas de VCH hoy culminan en esta primera fase, según lo ordenado también desde nuestro partido. De igual manera, los 27 puntos que desde ayer, bueno, respondió como respondió toda Venezuela, con militancia, con compromiso, a nosotros fortalecer la vanguardia de esta revolución que se llama el Partido Socialista Unido de Venezuela y su militancia de base. Así que nos acompaña el primer vicepresidente, Diudado Cabello. Hoy tuvimos desde Paraguaná una marcha extraordinaria, llena también de conciencia y que más que nuestro padre Cantor Ali Primera, quien también guía y motiva esta fuerza y esta lucha que sigue empujando este pueblo. Así que vamos a seguir, juventud que me escucha, pescadores, campesinos, obreros, trabajadores, estudiantes, militantes de este pueblo, vamos a seguir fortaleciendo a esta organización para seguirla poniendo en la vanguardia de la tarea política, organizativa, popular, de gobernar mejor todos los días y sobre todo hacer conciencia por un país mejor, más bolivariano, más independiente, más soberano. Vamos a acompañar al presidente Nicolás Maduro en esta tarea el 22 de abril. Nos convoca una cita otra vez con la historia y aquí está la organización que da un pie hacia adelante. Asuma el compromiso y bueno, ya estamos cumpliendo en esta primera etapa. Le informamos a nuestro vicepresidente que ya en cuanto a lo que corresponde Falcón se han realizado exitosamente todas las asambleas de VCH en nuestro estado. En la 732 hemos instalado los 27 puntos de registro de carnetización. También convocamos a nuestro pueblo a que siga inscribiéndose de cara a la convocatoria que hizo el Consejo Nacional Electoral y nosotros los que amamos la democracia, la libertad, el respeto de nuestro pueblo, estamos preparándonos para unas elecciones. Aquí está el Partido Socialista Unido de Venezuela en la calle y vamos nosotros a la gran victoria este 22 de abril. Muchas gracias. Eran palabras entonces del gobernador del estado Falcón, Víctor Clark. Y con esta imagen, la gente carnetizándose. Marilyn, volvemos contigo a los estudios venezolanos en televisión. Adelante. Gracias.